Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín Es un perfecto caballero Y en esta ocasión les tenemos un video muy polémico Vamos a hablar acerca de las mujeres que se entregan en la primera cita Y claro que esto causará mucha polémica Pero si no es polémico, entonces no es Tutoriales Gerberín Como siempre, les recomiendo ir por una botana y ponerse cómodos Porque ahorita comenzamos con el video Que de hecho fue de una noche y pegó, ¿no? Según cuenta Erika No se olviden de suscribirse, dejarnos su like y comentario Porque eso nos ayuda a seguir subiendo más contenido como este El alimento de la prensa ahora es el chisme Y bueno, comenzamos con nuestra lista con la famosa cantante y actriz Belinda Como muchos saben, la historia amorosa de Belinda ha sido muy polémica por muchas razones Algunos la han acusado incluso de interesada y, en ocasiones, de infiel Pero este video se trata de las famosas que se entregan en la primera cita Bueno, ya cuando yo vi que las aguas ya estaban allí hirviendo Y sí, amigos, Belinda está en esta lista porque un famoso la expuso Ajá, y marcaste territorio la primera noche Sí Y fue muy, muy, muy Muy intenso Ay no, Belinda y yo que te creía más recatadita, más santita Otro logro más de la 4T Todavía una mujer, una joven extraordinaria que nos ayudó en la campaña Y como decía mi tía Chuche Si usted no está para saberlo ni yo para contarlo Pero así es, amigos Dicen que tengo mala fama En la casa de los famosos confesó que tuvo intimidad con Belinda en su primera cita Bien dice el dicho que los caballeros no tenemos memoria Pero al parecer Lupillo Rivera no es un caballero Y Belinda tampoco, ¿verdad? Guau, cabrón, sí que guau Qué bonita mujer No, y mucha gente Obviamente Pero antes de que los Belifan se enojen conmigo Déjenme decirles que yo no lo dije Lo dijo el mismísimo Lupillo Rivera Nos gusta hacer pero que no nos hagan A lo mejor lo dijo porque quedó ardido, ¿verdad? Porque Belinda lo dejó después por Cristian Nodal Y Lupillo hasta le dijo a Cristian que él había comido primero de esa mesa Ay no, que caray, Lupillo Te viste muy ardido, la neta Y otra que está en esta lista A lo mejor no tan agradable Pero interesante para los que somos chismosos Es que hay que decir las cosas como son Amigos A mí, la verdad, el chisme no me gusta, me encanta Y por eso les voy a contar que nuestra querida Geraldine Bazán supuestamente tuvo intimidad en su primera cita con Gabriel Soto De cómo la engañó, primero cómo se casó, eso no contó Y es que fíjense, amigos, que esto lo dijo la famosa periodista Maxine Wetzal ¿Cómo salieron una sola noche y esa noche se embarazó? Claro que le costó bastante revelar esta nota Ya que incluso fue demandada por Geraldine Bazán por meterse en una presunta discriminación y violencia mediática Ese día pegó Ese día de que nada más nos vimos un ratito, ese día pegó Según Geraldine, Maxine había sobrepasado la raya al revelar cosas tan confidenciales y privadas Mucho que conversar Muchachos, resulta que Geraldine Bazán demanda a la periodista Maxine Woodside La periodista reveló que, supuestamente, Geraldine Bazán había salido una sola noche con Gabriel Soto Y que esa misma noche se había embarazado Nada más fue la puntita, ¿pero qué crees ese día? Ay no Max, ¿cómo sabes quién fue una malada? Así dicen No creo Incluso mencionó hasta el nombre del hotel en que se vieron Y que al mes de haberse encontrado por primera vez Geraldine le dijo ¿Qué crees, Gabrielito? Pues que estoy embarazada O al menos eso fue lo que la reportera afirmó Y él dijo que era como muy caballero Dijo, no es mi hija Pero ya después le gustó Es duro, la verdad fue una experiencia Ya se los platiqué Bueno, hace unos días Es una experiencia complicada Después de eso, el actor habría decidido hacerse responsable y se rejuntó con la actriz Por este motivo, Geraldine Bazán le impuso una orden de restricción a Maxine Woodside Quien ahora tiene prohibido hablar sobre ella Sé que soy mamá Mis hijas son mi prioridad total y absoluta Para que ellas estén bien Yo también tengo que estar bien Son muchas cosas Y, bueno, tras la separación de Geraldine y Gabriel Debido a que él se enamoró de la actriz Shusa Salieron a la luz detalles que quizás no sabíamos Y que, en realidad, no nos sirven de mucho en nuestra vida Pero ya saben El chisme es el alimento de la prensa Y hay que comer, ¿verdad? Yo no soy así Porque yo soy un hombre que responde Y que si hubiera sido así Y hubiera salido a dar la cara Y hubiera dicho A ver ¿Sí? Pero vean, amigos Esto está que arde Y es que no solo Geraldine Bazán se molestó con una reportera Por revelar detalles que Aunque pueden parecer insignificantes para algunos Para nosotros Que nos dedicamos al chisme Son oro puro Les cuento que en una ocasión Erika Buenfil le dijo a Juan José Origel Que se callara el hocico Por lo que Pepillo estaba diciendo La famosa actriz incluso grabó un video al borde del llanto Defendiendo a su hijo Lo que sucedió fue que los periodistas Pepillo Origel y Marta Figueroa Hicieron comentarios bastante hirientes para la actriz En su programa Se refirieron al hijo de Erika como el pequeño Cedillo ¿Quién la dirige a Erika? Porque no creo que tampoco tenga tanta gracia Pues se supone que el hijo Que no El pequeño Cedillo Creo que es el quien lo dirige Supuestamente Comentaron que Erika Buenfil había tenido una relación de una sola noche Con el hijo del expresidente mexicano Ernesto Cedillo Y que de ahí había salido embarazada Esto fue lo que desató la furia de Erika Buenfil Es cierto que En su momento Cuando Erika le dijo al hijo del expresidente que estaba embarazada Él no le creyó e incluso dudó de su paternidad No fue hasta muchos años después que conoció a su hijo Y hasta se tomaron algunas fotos juntos Pues de ese tema no me gusta hablar mucho la verdad Pero pues si he tenido algún contacto Durante mucho tiempo Erika mantuvo en secreto la identidad del padre de su hijo Hasta que Inés Gómez Montt Quien en ese entonces participaba en el programa Ventaneando Reveló que el padre del hijo de Erika Buenfil era Ernesto Cedillo JR Inés Gómez Montt lo dijo en un tono burlón Y agregó que el propio Ernesto Cedillo JR Le había autorizado a compartir esa información No ha logrado más que vestirse de novia en sus telenovelas Esto hizo que Erika Buenfil se enfureciera aún más Ya que ella dijo que no era el quien debía autorizar nada Porque nunca le había dado ni para un bistec a su hijo Renegaba Porque no es precisamente lo que yo tenía planeado Y mucho menos estaba preparada para eso Porque en mi casa soy la primera madre soltera Erika siempre ha criado a su hijo como madre soltera Y esa es la verdad A Erika Buenfil ha de haber caído como un balde de agua helada Y aquella como una dama se quedó callada durante cuatro años Así es, amigos, hay cosas que ni qué En la viña del señor hay de todo Y también mucha gente indiscreta Pero vean, si Erika está en esta lista no es por gusto Porque ella misma, con su propia boca, dice cosas Ya saben el dicho El pez por la boca muere Empieza el show, levantan el telón Show Luis Miguel y sale Y amor, amor, amor Y se paran y yo Siéntense Y es que Erika ha revelado que Sí, en la primera cita se va Contó que en una ocasión fue a ver a Luis Miguel en un concierto Se subió a una silla para que él la notara Y efectivamente El famoso la vio y la mandó llamar Total, ya llegó ahí a Monterrey Al hotel en el que él estaba Y así fue como el primer encuentro Luego se la llevó a cenar Y sí, amigos Pasaron la noche juntos en un hotel Y en lo primero que pensé Es si mi brasier y mi calzón combinaban Mujer fácil Al día siguiente Erika regresó a su casa con la misma ropa Como si nada Entonces, esto confirma que sí merece estar en esta lista Este es un tema que siempre genera debate Sobre si es bueno o no tener intimidad en la primera cita Según la doctora Nancy Las mujeres tienden a crear vínculos emocionales Mientras que los hombres En general No lo hacen Lo que les permite ver el asunto De manera más desapegada Como un si te vi Ni te conozco Casi no me noto Y de pronto Flash La chica del bikini azul Y me hace esto Y bueno Amigos Seguimos con nuestra lista de famosas Que se van en la primera cita En esta lista también está nuestra famosísima y queridísima Salma Hayek Así es Señores La actriz mexicana fue mencionada por Eric Rubin en una entrevista con el escorpión dorado Salma Increíble La quiero La adoro Y nunca más la volví a ver Salma Hayek y Eric Rubin se dieron sus bocinazos En esa charla Eric reveló que una noche conoció a Salma Hayek en un bar Pasaron una noche de copas Una noche loca Y después de eso nunca volvieron a tener contacto Después de las novelas Es más Ella se fue Mucho tiempo a A Los Ángeles Buscando No Este Entonces Por esa razón ponemos a Salma en esta lista Ya que parece que no le preocupa conocer al hombre por más tiempo Tener una cita con los papás o incluso una cita frente al altar Pero fíjense Amigos Hablando de noches de copas y otra noche loca Otra que está en esta lista es nuestra querida María Conchita Alonso Así es Amigos La cantante de esa famosa canción está en esta lista porque el mismo Eric Rubin la delató Y es que este cantante conocido por conquistar a varias famosas Dijo que la había conocido una noche y que efectivamente la canción refleja la personalidad de la cantante Y pues la controversia o o sea Ella es una persona increíble Otra famosa que también aparece en esta lista es Patinavidad Resulta que en una ocasión el cantante Cristian Castro la invitó a salir y todo sucedió esa misma noche Sin embargo después de eso el gallito feliz perdió todo interés Según dicen las malas lenguas Patinavidad incluso pensó que terminarían siendo novios Pero Cristian Castro lo negó De hecho Cuando le preguntaron a Patinavidad si era novia de Cristian Ella respondió Para que voy a decir algo que la otra persona va a negar Y así fue como el gallito feliz se fue muy feliz Simplemente Y hay casos aún más tremendos Como el supuesto romance entre Luis Miguel y la conocida cantante y actriz Stephanie Sabas El momento correcto Y también estoy muy contenta porque realmente las reacciones han sido de esa manera Muchos recordarán que Luis Miguel siempre negó tener una hija Pero según dicen Luis Miguel debería estar entre los famosos más mentirosos Sin embargo el tema aquí no es ese Sino las famosas que se entregan en la primera cita Se dice que este fue el caso de Stephanie Sabas Quien según las malas lenguas Cedió a Luis Miguel en la primera cita Y según los chismosos del espectáculo Esa fue una de las razones por las que Luis Miguel no estaba seguro De ser el padre de la famosa Michelle Salas A quien recientemente entregó en matrimonio como todo un padre orgulloso Sin embargo En su momento Le costó aceptarlo porque pensaba que el padre podía ser otra persona O al menos eso es lo que se ha dicho por ahí De hecho en su serie autobiográfica Luis Miguel retrató a Stephanie Sabas como una persona ofrecida Lo cual molestó muchísimo a la actriz Ella aclaró que las cosas no ocurrieron como el cantante las pintó Afirmando que si hubo un romance previo Que eran novios y que él sabía perfectamente la verdad Según Stephanie Fue en esa relación que quedó embarazada Pero ya ven Amigos Rumores hay de todo tipo Especialmente en los medios del espectáculo La respuesta de Stephanie Salas fue Mi hija Michelle ya había nacido en el momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel Como mujer y madre de dos Y fíjense No solo las jovencitas son de las que se cuecen al primer hervor Resulta que también mujeres mayores como Lucía Méndez Se cocinan al primer hervor tal como ella misma lo confesó Contó que en su primera cita con el Sol de México Se entregó a Luis Miguel La razón según ella fue que él llevaba un smoking impecable Y la invitó a una copa de vino Y ya ven como dice el dicho Algunas mujeres son como los zapatos Tantito alcohol y aflojan Es por eso que muchas mujeres dicen que hay que darse a valorar Porque si no Los hombres a veces ya no las respetan Tal como decía Elsa Aguirre Que cuando Pedro Infante le dio un beso Ella le dio una cachetada Porque quería que Pedro se casara con ella Y si se dejaba besar Él no la iba a valorar Ahora Imagínense estas otras que no solo dan un beso Sino que llegan a otros extremos Y que sorpresa nos llevamos con nuestra querida Lucía Méndez Yo que la veía tan recatada y de la vieja escuela Resulta que es más moderna de lo que pensábamos Y eso que aún no había hecho el extraño retorno de Diana Salazar Bueno, y ahora en esta lista también tenemos a una reina Pero no de belleza Sino a la reina del sur La famosa Kate del Castillo Ella misma confesó Con su propia boca Sus aventuras amorosas En especial con el famoso actor estadounidense Sean Pan Sí, el mismo Sean Pan que fue esposo de la Material Girl, Madonna Resulta que la actriz mexicana y el actor estadounidense Se encontraron un día para trabajar en un documental Sobre un poderoso caballero que todos ustedes conocen Pero cuyo nombre no podemos mencionar por miedo a la censura Y antes de irse a hacer el documental Tuvieron sus quereres e hicieron rechinar el catre Según dijo Kate Esto fue simplemente porque le dio la regalada gana Y sin necesidad de abogados o ceremonias Ambos se entregaron sin más Mucha gente comentó que Kate del Castillo Confesó lo de Sean Pan Porque se sintió traicionada por el actor estadounidense Ya que ella fue la única que tuvo problemas Por tratar de hacer ese famoso documental Según decían A la actriz se le había subido el papel de Reina del Sur Y ya se creía la mismísima Teresa Mendoza en la vida real Y por eso había revelado lo que dijo sobre Sean Pan Pero, sean peras o manzanas Lo que es cierto es que lo dijo Y eso no se puede negar Otra famosa que confesó ser de las que se entregaban en la primera cita Fue la icónica actriz de la época de oro Sarita Montiel Sí, señores La famosa actriz que protagonizó varios personajes inolvidables Muchos al lado del inmortal Pedro Infante Aunque quizás algunos no la recuerden En su momento fue considerada una de las actrices más bellas del cine Incluso los fotógrafos decían que era la actriz más fotogénica Ya que siempre salía perfecta en cualquier ángulo Pues bien, Sarita Montiel reveló que En una ocasión, mientras filmaba una película en Cuba Conoció a un escritor famoso que le agradó tanto que Ese mismo día Chocaron sus carritos y le dieron vuelo a la hilacha sin mayores remordimientos Así que, por eso, también está aquí en nuestra lista Ahora seguimos con una de las mejores artistas del pop de las últimas décadas Por supuesto, estoy hablando de Britney Spears Resulta que la famosa cantante estadounidense Ha estado involucrada en varios chismes del espectáculo Pero según lo relató su esguardaespaldas Ella tenía un problema de adicciones Y no precisamente alguna sustancia Sino que era adicta al amor Según dijo el guardaespaldas Aunque en otras palabras más explícitas Y es que, según han relatado personas cercanas a Britney Spears Ella es de esas personas que no pueden estar sin un hombre Por decirlo de alguna manera Por eso, siempre está en búsqueda de compañeros sentimentales Aunque solo sea por una noche Esto le ha causado muchos problemas Especialmente a nivel psicológico Según dicen, la cantante necesita acudir a un médico especialista Para tratar este asunto Ya que podría complicar aún más su vida personal Bueno, seguimos, amigos Con esta polémica lista que seguramente desatará Una que otra crítica hacia nuestra persona Pero, ¿qué podemos hacer? Si el chisme es lo que mejor se nos da Mi mamá me dijo que estudiara Pero no le hice caso Y aquí me tienen, de chismoso Y ya que estamos en plena faena del chisme Otra que aparece en nuestra lista es nuestra querida presentadora del programa hoy ¿Quién? Pues nada más y nada menos que Andrea Legarreta Según cuentan las malas lenguas La famosa presentadora es más fácil que la tabla del 2 Y yo diría que hasta la del 1 ¿Qué es lo más absurdo o lo más loco que has hecho por amor? Yo tengo una novia Pero bueno, mi opinión no es importante Sino la de ustedes Según relató el medio del espectáculo Chesmy No Like En una ocasión Jaime Camila invitó a su avión privado Para darle un aventón a Francia Y cuentan que ni siquiera había aterrizado el avión Y ya Andrea Legarreta se había entregado a Jaime Camila Pero bueno, recuerden amigos que en la viña del señor hay de todo Y cada quien está en su derecho de hacer lo que le dé la gana Tanto derecho tienen ellos de hacer con su vida un papalote Como nosotros de estar chismeando aquí Y es que, según muchas personas Andrea Legarreta supuestamente se involucraba con los ejecutivos de Televisa Para asegurar su puesto como titular en los programas donde ha trabajado Es un rumor a voces E incluso Alfredo Adame ha afirmado que a Eric Rubin le decían el unicornio Por la cantidad de veces que Andrea le habría sido infiel Pero ya saben lo que dice el dicho El que por su gusto es güey Hasta la coyunda la me Andrea Legarreta también ¿Quién es Andrea Legarreta? Está pasando por un momento difícil ¿Yo? No, Andrea Pero esto no es solo de las presentadoras modernas O de las mujeres de los 90 para acá No, señores Desde los años 70 ya había personas de este tipo Otra que aparece en nuestra lista de famosas que se van a la primera es Florinda Mesa Florinda Mesa está en esta lista porque Carlos Villagrán Quien interpretaba a Kiko en el Chavo del Ocho Aseguró que Florinda lo perseguía y lo buscaba por todos lados Cuando empezaron a trabajar juntos en el programa Incluso, según él, ella inventaba pretextos como Dejé mi carro en el taller, dame un aventón, para estar con él Carlos Villagrán declaró en su momento que él no anduvo con Florinda Mesa Sino que fue ella quien anduvo con él Pero si anduviste con él De eso no voy a hablar una de dos En una situación desesperada Villagrán llegó a pedirle a Roberto Gómez Bolaños que la alejara de él Porque no sabía cómo quitársela de encima Según cuenta la historia, fue el propio Gómez Bolaños Quien le pidió a Villagrán que, delante de todos La rechazara para que la situación se terminara Así que, como ven, esta historia tiene su buena dosis de drama, ¿o no? Pues bueno, amigos, hay más chismes que contar Y como decía Vicente Fernández Mientras el público no deje de aplaudir Yo no dejo de cantar Y mientras ustedes sigan viendo este video Yo no paro de contar más chismes El siguiente nombre en la lista les va a sorprender Porque es una dama en toda la extensión de la palabra Pero que también ha tenido sus resbalones Como todo el mundo Estoy hablando de Jacqueline Andere Una actriz de la época de oro del cine mexicano Aunque tuvo su mayor esplendor en los años 60 Siendo una de las actrices más bellas de México En una ocasión Le hablaron para ofrecerle un papel en una película Y el productor le dijo que quería hablar con ella en persona Ese día hacía muchísimo frío Y dicen que hasta había nevado en la Ciudad de México Algo muy raro Jacqueline no quería ir Pero su mamá la convenció Fue entonces que conoció a José María Fernández Unzain El productor de la película Quien la convenció de ir a su casa Para hablar más a fondo del proyecto A las 6 en su casa ¿Qué? Ay Fanny le digo ¿Qué te pasa? La actriz se preparó Se arregló y se puso muy mona Para ir a ver al productor de la película Y hablar sobre el proyecto Pero cuenta que Al entrar a la casa del productor Este llevaba puesto un suéter de cuello alto Y estaba sentado junto a la chimenea Y se veía muy guapo Según relató la propia actriz Tanto fue así que Según sus palabras Se le cayeron los blumes Tomaron unas copas de vino Y pues Pasó lo que tenía que pasar Te dije que tenía chimenea Con su suéter de cuello alto Que le encantaban los de cuello alto Y este Lo sorprendente de este asunto Es que En ese entonces Jacqueline Andere Estaba comprometida en matrimonio Con el conductor Paco Malgesto Sin embargo Al quedar instantáneamente Enamorada del productor José María Fernández Unzaín Le puso el cuerno Y rompió el compromiso Pero yo antes Me iba a casar ya Con una personita Muy importante Como dice el viejo y conocido refrán Del plato a la boca se cae la sopa Y es que Resulta que el conductor Ya estaba acostumbrado A que le montaran el cuerno Supuestamente Flor Silvestre También había abandonado A Paco Malgesto Para irse con Antonio Aguilar O sea Al pobre Malgesto No le pusieron el cuerno una Sino dos veces Ah Que mala pata La verdad Paco Malgesto Yo ya me iba a casar con él Pues bien Amigos Hasta aquí llegamos Con este nuevo video De tutoriales Gerberín Esperamos que el video Haya sido de su agrado Y si les gustó Por favor Dejen su like Y regálenos su suscripción Porque eso nos ayuda A seguir creando Más y mejor contenido Nos vemos en una próxima ocasión